Hola, ¿qué tal? Así podemos cambiar el idioma de Opera. Abrimos el explorador, hacemos clic en Opciones y después en Configuración. Posteriormente, en la pantalla de Configuración, vamos a hacer clic en la opción que se llama Características. Ya en la página de Características, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta encontrar el apartado que se llama Idiomas Preferidos. Luego, debemos de hacer clic en el botón Agregar idioma para buscar el que deseamos utilizar como principal. Lo buscamos en la lista, lo seleccionamos y después damos clic en Agregar. Nuevamente, hacemos clic en el idioma que deseamos mostrar como principal. Luego, activamos la casilla Presentar Opera en este idioma. Después, reiniciamos nuestro explorador. Y de esta manera, cuando ingresemos nuevamente en Opera, observaremos que el explorador va a ser mostrado en el idioma que activamos y seleccionamos. En este caso, yo seleccioné el idioma inglés y podemos observar que las opciones y el texto ya se muestran en ese idioma. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes activar otro idioma en Opera. De esta forma, se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor, deja un like. También deja un comentario. Comparte el video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima.